... ... Todo el que me conoce sabe que yo siempre he tenido gente para que me maneje mis redes, mis correos y todo eso ¿4 es la situación? No tiene poco la intersección ¿Qué tienes que decir? Ya, ya, ya Ya hablamos Ya hablamos Ya hablamos Caki ¿Qué hable también? ¿Cómo están tratados? ¿Cómo están tratados? ¿Seguro? Para de mí, niño de Jesús, que se aclaréis en contra tuya. ¡Feliz! 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 Ah, pues yo, cuando yo vea a Vladimir me puso tan contento. ¡Suscríbete al canal!